Ahí pagaron bien, ¿cuánto fue tu premio ahí? Estos fueron 100 mil dólares ¡Oh, zoom! Sí, sí, sí ¿100 mil? Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con Pancho Rodríguez? Yo también quiero saber Resulta que vamos a ver de qué fue capaz Pancho Rodríguez para ganar 100 mil dólares un reality Yo también quiero ir, yo también soy capaz de muchas cosas, ¿sí? ¿Podemos verlo? A ver, ¿100 mil dólares? Pancho Rodríguez recordó sus inicios en la televisión Él estuvo en un espacio por internet, donde lo contó todo ¡Pancho Rodríguez! El popular Pitbull confesó que en su primer casting se enteró que Paloma Fiusa estaba en ese programa La brasilera era nada menos que su amor platónico Yo entré a la televisión de casualidad ¿De casualidad? Estaba pasando por la calle y... No, 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 un amigo, uno de mis mejores amigos me dice Oye, hay un casting de un programa que se llamaba Mecano, ¿vale? Que era un programa juvenil de baile que ahí estaba Paloma Ah, estaba Paloma Fiusa Escuchamente, entre paréntesis, yo lo he contado porque no tengo ningún problema Yo tenía unos postes en ese tiempo que salían en las revistas, qué sé yo, de Paloma Yo las tenía pegadas en mi pieza, en mi cuarto Creo que todos en esa época Yo estaba... No, pero te juro que yo tenía, tenía Mi mamá, todo el mundo sabía que yo estaba enamorado de Paloma Y lo único que veía televisión era para verla a ella Porque yo estaba todo el día en la calle montando skate y eso Y un amigo me dice Hay un casting de Mecano Y le digo, es que vamos a ir para allá Si en ese programa era el más visto Vamos, vamos, si yo tengo un contacto para que nos hagan pasar primero No, estás loco Y era mi mejor amigo, me cobró sentimiento y le dije, vamos Lo acompañé ¿Y ya tenías a Prox? Pucha, tengo que haber tenido unos... ¿23? Ya jovencito Sí, sí, 23, 23 Luego Pancho salió del reality Mecano Y llegó hasta Calle 7 En donde se hizo muy conocido Y después de eso me llamaron de Calle 7 De Calle 7 Me llamaron que estaban haciendo como que una selección privada Para este programa Y ahí comenzó toda mi historia como que realmente televisiva El Pitbull recordó Cuanto llegó a recibir de premio en Chile Es un programa de encierro como Gran Hermano Que se yo, que de verdad es de encierro No tienes celular, no tienes contacto con nadie Los camarógrafos te tienen prohibido hablarte No hablas con nadie más que la gente de ahí O el productor del día ¿Por cuánto tiempo? Yo estuve encerrado tres meses y medio ¿Hombres y mujeres o solo hombres? Hombres y mujeres Para forjar temple El comandante O'Ryan Que en paz descanse De verdad era un ex-marine Que tenía un récord Guinness De salto nocturno en paracaidismo Una máquina, máquina Ese era nuestro comandante de la base Una máquina falleció Que en paz descanse No, fue un... Yo aprendí mucho ahí Muchísimo Tú ganaste ese reletín y ganaste un buen billetito Ahí pagaron bien Sí, ahí fue ¿Cuánto tu premio ahí? Estos fueron 100 mil dólares ¡Oh, su madre! Sí, sí, sí ¿100 mil? Sí, 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 sí Imagínense ganar esa platita porque te dejen encerrada Toda la plata que yo hubiera ganado estos años Toda la plata A que me hagan... Ya están con nosotros aquí en Más Espectáculos Las mujeres de la... ¡Dilo, dilo, 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 dilo! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, dilo, dilo! Tú puedes, tú puedes Yo justo les estaba contando que cada vez que presento Digo, me freno 5 segundos porque se me quiere salir la palabra completa Si te quieres salir Bueno, la idea es que uno pueda expresarse Bueno, a Rebeca siempre la veo Todas las mañanas Si has estado en la promoción Todavía por tus manos preciosas Porque no haces nada, no agarras trapo Acabo de comprarme un robot que te mueres Que muere con mi robot Agarro y hago así Me echo la cama y digo voy a entrenar O limpio Y me echo en mi cama y pongo Limpio Eso necesito yo Increíble No, ella no puede, ella tiene que hacerlo Ella A mí también no soy enferma de la limpieza Pero ese robot es como tu mejor amigo Hasta le hablo Yo también tengo aparatos eléctricos Pero para otra cosa Ah bueno, pero esos aparatos eléctricos Yo también los he estado utilizando algunos años atrás Sí, claro, no, imagínate Hay que hablar libremente de las cosas como son Pero ahora tú ya no necesitas No, ya dejé de utilizar el robot De limpieza De limpieza, de limpieza Porque ahora lo hago a mano A mano, a mano A ver tus manos A ver, pues ahora mira Pero mira, pues están bonitas Mira, yo limpio Pero me pongo guantes Porque soy alérgica a todas las cosas O le pones una cremita Y él me dice Yasmín, ¿puedes hacer tu trabajo? Y yo discúlpame Estamos haciendo el trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!